Gloria al Señor, yo quiero hacer mención de lo poderoso que es el compartir la mesa del Señor, amén. La verdad que cuando hablamos acerca del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue molido por nuestros pecados y hoy fue un día donde me he sentido de alguna manera con ese recogimiento de reconocerlo al Señor, de reconocerlo en mi vida, reconocer lo que le ha hecho en mi vida, los milagros recibidos, todo lo que Él ha producido, todo lo que ha, diríamos, planificado, aún sin que yo me diese cuenta muchas veces que cosas que no tenía ni noción o cosas inesperadas y también, por qué no, aquellas cosas que el Señor me ha librado a lo largo de toda mi vida. Y esto hay que reconocerlo, por eso yo le puse a esta presentación de la cena del Señor en esta tarde más que un memorial, porque diríamos que en Primera de Corintios 11, 23, 24, que siempre se lee esta escritura, que el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, y fíjense que dice, la noche que fue entregado. Tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comer, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ahora, cuando vemos esto, también tenemos que tener en cuenta que en un momento, cuando él habla de esto, dice en Mateo 26, después voy a volver, porque yo quiero hablarles del libro de los hechos en el capítulo 2. El capítulo 2 nos habla de lo poderoso que es el partimiento del pan. Y Mateo 26, 29, dice, Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros, pero en el reino de mi Padre. Y en Lucas 22, 14, dice, Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y cuando lo veo a Jesús haciendo esto, compartiendo con sus amados, con sus discípulos, con sus amigos, porque él dice que, le dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y más que eso, le dijo, nadie tiene mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. Este, a mí me llegó mucho esta escritura en Lucas 22, verso 14, que dice, Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. O sea, él sabía lo que tenía que padecer, pero él sabía lo que eso iba a producir. Y aquí es donde yo le llevo, antes de compartir los símbolos, al libro de los hechos, cuando la iglesia está naciendo, cuando vino el Pentecostés, cuando había que guardar los frutos, cuando había que asegurar la iglesia, cuando había que darle esa unidad a la iglesia. Porque si algo tenemos que entender de la iglesia, es la unidad, la unidad, la unidad. Porque Jesús dice, este es mi cuerpo. No era un cuerpo desarticulado, era su cuerpo completo, partido sí, pero partido para los miembros que se iban a, diríamos, a incorporar a ese cuerpo, a los salvados. Él se partió, pero para darle de comer, para darnos de su vida eterna. Y dice el capítulo 2, el verso 41, así que los que le recibieron, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y el verso 42 dice exactamente de lo que estamos hablando. Y perseveraban las 3.000 personas. Dice, y 3.000 personas que eran hombres, porque las mujeres no se contaban ni los niños. Así que imagínense la cantidad de personas que el Pentecostés trajo a la iglesia. El Espíritu Santo trajo a la iglesia. Pero ¿qué es lo que lo mantiene unido a ese cuerpo? Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y hermanos, yo quiero especialmente tratar de orar. Orar por un antes y un después, porque la resurrección es eso, pasar de la muerte a la vida. La resurrección es levantar aquello que fue a lo profundo, dice Judas, que estuvo en lo profundo de lo que era la muerte, y él aún fue testigo a los muertos. Y dice el verso 46 de este mismo capítulo 2, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Partiendo el pan, dice, en las casas. No solamente cuando venimos a la iglesia, hay ese milagro de la unidad, en el compartir, en el decirle al otro, yo te comparto a Cristo. No solamente en la iglesia, sino en el partimiento de ese pan, cuando le compartimos al otro, de la necesidad que tiene aquel de recibir, y yo, la gratificación del dar, de compartir, de acercar, de proveerle al otro. Y dice que el verso 43, de este mismo capítulo 2, así que prepárese esta noche, porque la comunión tiene que ver con pacto, con ser parte de ese cuerpo que tiene vida eterna, que tiene salud, que tiene sanidad. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y la verdad es que cuando vemos aquí, parece que realmente, ¿no? Eso es algo milagroso, el estar compartiendo el cuerpo del Señor. Y cuando usted lo toma como un pacto, usted sabe que a través del compartir ese cuerpo, usted se hace uno con Dios en ese pacto, y recibe lo que ese cuerpo tiene. Y ese cuerpo, simbólicamente, es la libertad, la salud, el gozo. Dice que tenían gozo, alegría, porque cuando uno tiene todo lo que necesita, realmente tiene todo y tiene alegría. Pero hay una advertencia, y aquí tengo que volver al apóstol Pablo, ya listo para terminar y orar, en Primera de Corintios 11, 29. Y déjeme que lea el 28. Primera de Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Sabe qué? El hacer pacto con otro, y parte es de lo que hablaba el apóstol, el hacer pacto con esa persona, con ese espíritu, con esos dichos, es algo serio. Porque usted se hace parte, y ese espíritu, usted lo hace parte de usted. Y después usted no sabe por qué se enfrió, por qué no tiene ganas de leer la Biblia, por qué no tiene ganas de venir a la iglesia, por qué no tiene ganas de tener unidad, por esto, por lo otro, y es por esto. Pero aquí el apóstol Pablo habla del pecado que nosotros tenemos que tener en cuenta, que si lo tenemos, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, mueren por causa de tomar el pacto livianamente. El cuerpo del Señor es santo y nosotros tenemos que estar en santidad, guardarnos en santidad. Nosotros tenemos que confesar a Dios nuestros pecados y venir a la cena del Señor. Y como recién estaba orando el apóstol también, decir, Señor, gracias porque vives en mí, porque me limpias, me sanas. Y estoy apto, porque Dios, si nosotros vamos a Él, tenemos abogado. Él nos libra de pecado. Amén. Y en medio de la congregación, dice que la sangre de Jesucristo en unidad, también el apóstol Juan dice, la sangre de Cristo nos limpia. Por eso es tan importante la comunión, porque la sangre de Cristo tiene poder. El apóstol dice, primera de Corintios 11, verso 25, dice, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí para resaltar y para pedirle al Señor que nos haga buenos testigos de lo que Él ha hecho por nosotros, que nosotros no solamente renunciemos a una vida mundana, pecadora, que nos hagamos en unidad el cuerpo, que nos unamos al cuerpo de Cristo, sino que también podamos compartir a otros en sus casas, en el camino, donde estén, para decirle lo grandioso, lo poderoso que es nuestro Señor y Salvador. Y que cuando bebamos y comamos el pan esta noche, lo hagamos para que ese pan, esa carne del Señor Jesucristo, lacerada con sus heridas para sanidad, como dice Isaías 53, que por sus llagas hemos sido sanados y que nuestra mente espiritual, por la sangre de Cristo, sea limpiada de todo lo malo, de todo lo impuro, de todo lo que desafía la santidad de Dios. Y que podamos también ser testimonios de aquellos que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Así que esta noche prepáremosnos para presentarnos delante de Dios y si tenemos que pedir perdón, en este momento, sin necesidad que yo le guíe una oración, hacerlo de corazón. Señor, perdóname si tengo cosas que me impidan. Quiero discernir tu cuerpo. Tu cuerpo es sano, tu cuerpo es puro. Si tengo que perdonar, si tengo que soltar a alguien, si tengo que hacer cosas que no he hecho, he pecado de comisión o de omisión. Señor, perdóname. Quizás no me he dado cuenta y he ofendido. Perdóname en el nombre de Jesús y que tu sangre esta noche me haga apto para participar en esa cena, participar en tu mesa, Señor, en esta noche tan importante de Pascua, de Resurrección. Esta noche donde toda la cristiandad alrededor del mundo está mirando ese sol de justicia que está asomando esa maravillosa situación, circunstancia que ha cambiado aún el calendario en un antes y un después. Ese maravilloso sacrificio del Salvador que descendió del cielo para darnos a nosotros la oportunidad de que nosotros también ascendamos con Él. Amén. Gloria sea al Señor. Así que vamos a compartir los símbolos y vamos a pedirle al Señor que mientras lo hagamos, realmente sintamos que Él nos toca, nos limpia, nos sana. Y si usted vino con una necesidad en su cuerpo, de modo personal, quizás con su familia, amigos, situaciones, o quizás tiene a alguien en su casa que quedó enfermo, que esta noche sea el momento en que usted realmente sienta que Dios se está acercando. Amén. Mientras hacemos esta oración y le decimos al Señor lo agradecido que estamos por su salud, por su sanidad, por su maravillosa revelación, todo lo que ha traído ese hermoso sacrificio en la cruz del Calvario. El enemigo creyó que había ganado, el enemigo creyó que había obtenido la victoria, pero en un momento Dios el Padre lo resucitó. y hoy estamos conmemorando esa maravillosa, esa maravillosa circunstancia del cielo unido a la tierra por nuestro Salvador. Padre, te damos tantas gracias por tu Hijo. Padre, sabemos que enviaste a tu Hijo a salvar a los que creen y también tú, Señor, tuviste que entregar aquello que sentías porque también veías a tu Hijo de esa manera. Y al Hijo le damos gracias, Jesús, te damos gracias, te damos gracias y las palabras no alcanzan para agradecerte. Pero en este pacto, Señor, nos unimos y comemos de tu cuerpo, Señor, que nuestro cuerpo también, mente, emociones, voluntad, también reciban esa liberación de las garras del enemigo, de la oscuridad, de la dolencia, de la indiferencia, del dolor, de la angustia, de la impotencia, Señor, del temor, del terror en la noche. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Y amado Espíritu Santo, llévanos a conocer, llévanos a revelarnos más, más y más de este maravilloso Jesús. Bendecimos este pan y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. y en esta noche recibimos lo que esa resurrección soltó del cielo para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Amén. Puede compartir el pan. Gloria a Dios. Van a repartir también la copa. la palabra de Dios habla del pacto en la sangre. El cordero, el cordero se ofreció voluntariamente como un sacrificio puro, limpio, sin mancha y sin contaminación. Le hicieron lo que quisieron, pero Él sabía que lo hacía por nosotros. Nadie tiene más amor que este, que el que da la vida por sus amigos. Y en esta sangre, en esta sangre tenemos la oportunidad de estar en amistad con Dios. Ser amigo de Dios. Cuando leo la escritura, Abraham fue llamado amigo. Me quedo extasiada. Yo no sé cuántos amigos tendrá usted. Yo los puedo contar tal vez con la, con los dedos de una mano. Esos amigos, amigos, esos amigos que usted sabe que dan la vida por usted. y quizás usted dice y yo ni eso. Tiene uno en el cielo. Tiene uno en el cielo. Y ese amigo es Dios. Ese amigo es Dios. Él nos hizo sus amigos y esto, esta conmemoración, este memorial lo recuerda que somos amigos, que somos amigos de Dios. ¿Qué hace un amigo? Hace todo por otro. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por haber derramado tu sangre. Gracias por hacernos parte de este pacto. Gracias por levantarnos y sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. Gracias, Señor, porque a Él le diste nombre sobre todo nombre y lo sentaste a tu diestra y a nosotros con Él. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y mientras usted bebe esta copa, sienta que se hace parte del pacto, de un pacto eterno, de un pacto sobrenatural, de ser parte de la familia de Dios y entra en la unidad con todo el cuerpo. gracias, Señor, puede tomar la copa.